La provincia de Matanzas, con más de 30 días y nuevos casos positivos a la COVID-19, transita hacia la tercera fase de recuperación pospandemia. Sobre los retos que impone la desescalada y la necesidad de producir bienes y servicios, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado expresó la necesidad de reactivar la economía y sostener las medidas de bioseguridad. Enfatizó en la importancia de ver la autonomía municipal y provincial como una alternativa para el desarrollo y de hacer producir la tierra. Al cierre del semestre se erradicaron en la provincia más de 1.500 ilegalidades con respecto a igual periodo del año anterior. El cumplimiento del Plan Integral de Enfrentamiento a estos hechos, las indisciplinas sociales y los delitos en el sector estatal fueron tema de debate. Al respecto, el gobernador de la provincia, Mario Sabines Lorenzo, insistió en la necesidad de rescatar las reuniones del delito en los consejos populares y de fortalecer las estructuras de mando y control. Los miembros del Consejo Provincial evaluaron también la ejecución del presupuesto. Respecto al tratamiento ofrecido a los planteamientos de la población, Lázaro Hernández expresó la importancia de la labor de los delegados de circunscripción como la base de nuestro sistema político. El primer secretario del partido en Matanzas, Libán Izquierdo Alonso, insistió en la importancia de defender la estrategia económica del país desde la provincia, producir más en medio de las circunstancias actuales y de convertir a Matanzas en uno de los territorios más productivos. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.